La banda se pone en atención, lo veo Los Ramírez de Arroyo Hondo Allí parece que los delincuentes están actuando a sus anchas A plena luz del día, del pasado día 6 Esos dos elementos que ustedes acaban de ver ahí Asaltaron a mano armada a tres personas que estaban allí prácticamente frente a su casa Un señor fue a defender a su hijo que estaba siendo atracado y lamentablemente fue herido de bala pero perdió la vida Esto es lamentable Esto no es recomendable que usted enfrente a los delincuentes si están armados Porque cualquier situación o cosa material se recupera, más la vida no Yo melo Mira la madre del joven que iban a atracar, que el padre entró a defender a su hijo Está pidiendo a la policía nacional, atención a la policía nacional Investiguen quiénes son los culpables de eso porque el señor murió antes de ayer en el Begotier, murió, falleció Es bueno hacer el llamado público y la alarma que se le ponga al jefe de la policía que está haciendo su trabajo Pero estos tigres, no hay manera con estos tigres Según nos informan, se están haciendo las investigaciones correspondientes Y albergo la esperanza como buen ciudadano, como buen cristiano De que a esos jóvenes, si no se les puede dar barrote que se les dé piso Literalmente Que se les quite el trabajo Que se les quite el empleo Si no se puede suspender en el ejercicio de sus funciones delictivas Que se les quite el empleo de Cuajo Porque lamentablemente aquí la gente de bien está siendo víctima de un grupo de asaltantes De ladrones, de delincuentes Que no tienen miramiento Y parece ser que están desafiando a la autoridad Pero la delincuencia está a todos los niveles